Muy buenas tardes nuevamente a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, medios de comunicación, los que nos siguen por medio de las redes sociales, ya todos y a cada uno de ustedes, bienvenidos. Debemos reconocer que a pesar de los esfuerzos que se hacen desde los gobiernos y las distintas instituciones, este grave problema persiste en el mundo. Según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2016 en DIRÉ, en 2017, el 64.7% de mujeres en Quintana Roo afirmaron haber sufrido algún tipo de violencia en nuestro Estado. Por ello, esta fecha es propicia para analizar todas y cada una de las acciones que estamos realizando con la finalidad de eliminar la violencia en contra de la mujer. Desde esta honorable decimoquinta legislatura y desde esta tribuna, hemos impulsado diversas acciones y leyes encaminadas a eliminar cualquier tipo de violencia en contra de la mujer. La violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos, elementales y las libertades fundamentales, e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos y libertades. Todas nuestras acciones deben apoyar a romper los eslabones que por años se han forjado y mantienen el absurdo juego de géneros que limitan no sólo las oportunidades de niñas y niños, sino que promueven roles discriminatorios y la violencia de género. Estas acciones deben aplicarse en nuestra sociedad, en la educación y desde nuestras propias casas. Es necesario recordar que la violencia de género no sólo es violencia física, existe la violencia emocional, la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia doméstica, la violencia patrimonial, la violencia sexual, y a partir de la reforma electoral que aprobamos los diputados de esta decimoquinta legislatura hace un par de meses en nuestro Estado, también reconocemos la violencia política. Es necesario garantizar que se han logrado grandes avances en cuanto a la eliminación de la violencia en contra de las mujeres. Sin embargo, deseo enfatizar que no puede haber paz ni progreso ni igualdad sin los mismos derechos y plena participación de las mujeres. Y no puede haber igualdad de género sin el goce de las mujeres de sus derechos reproductivos, su derecho a la salud sexual y reproductiva, esenciales para el empoderamiento de las mujeres y de la igualdad de género. Necesitamos actuar con valor, con convicción y con compromiso. Solo así, lograremos erradicar la violencia en contra de las mujeres. No importa en qué lugar suceda la violencia contra las mujeres, ni la forma que adopte, ni a quien perjudique. No debe permitirse y debe detenerse. La erradicación de la violencia en contra de las mujeres, una lucha de todos, hombres y mujeres. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Gracias. Gracias.